Baby Mico, tu chabelita, yo Mico, Bizarra Music Session número 58. Tengo mucho hype y muchas ganas, porque creo que esta va a ser la sesión que reviva las sesiones de Bizarra, porque últimamente es todo lo mismo. Electro, no sé qué, esto del mismo sonido, la de Arcángel fue prácticamente la de Antillano, hacía mucho tiempo que no se daba una sesión, porque lo último fue de Milo, que fue una sesión, pero fue un álbum realmente o una mixtape. O sea, tengo ganas, creo que puede ser una sesión que revierta un poco la situación y vuelva entre a los orígenes y manteniendo un poquito también a esa gente mediática como es Jumiko, y deciros que con el chat hemos hecho una porra de las cinco palabras que creo que puede dar, ¿vale? A ver si, no sé, entra el triple. Si entra en la 5 de 5, me tenéis que regalar absolutamente todos vuestras suscripciones y vuestro dinero en el banco. Hemos dicho, baby, mami, un movimiento en plan atrás, adelante, izquierda, derecha, arriba, abajo, algo, ¿vale? Jumiko, Ibiza. Yo creo que sí, ¿no? ¿Factible? Venga, va, dentro vídeo, tú chabelita, vamos a ver qué tal. Uh, para empezar, me gusta mucho la iluminación, ¿eh? Mucho, bro. Muy guapos los moraditos. De momento, Jumiko suena a Jumiko, cosa que me gusta. ¿Cómo llegamos aquí? No sé cuántos pies de altura. Primera clase a Madrid. Acá arriba ya no hay cobertura. ¡Arriba! 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 ¡Vale! ¡Mami! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé cuándo la voy a ver! Pero mientras tanto andamos en Yesquí en Mallorca. Mientras tanto estamos cantando torta. Algo repesto. Y la que no puede soportar. Mi gente está bien, man. Y eso es lo que importa. Pero es para la baby. Estoy goceando Hailey. ¿Cómo? ¡Hostia! No me esperaba esto. Mi gente está bien, man. Y eso es lo que importa. Pero es para la baby. Estoy goceando Hailey. Pa' que suba los stories del Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo Tenky. Estos blancos y negros no me hablen de Maybe, baby. Aquí corremos fino, digo yo no... A ver, varias cosas. Lo primero. ¿Por qué cojones Pizza mete siempre el mismo puto recurso de su biblioteca? Que es este slowdown o como coño se llame. Este slow de... Porque siempre mete ese... No sé si es un subgrave o qué coño es. Ahora mismo no lo identifico. No sé qué coño es, bro. Pero ¿por qué? ¿Ha dicho baby? Estos blancos y negros no me hablen de Maybe, baby. Ah, 3 de 5, me locos. ¿Por qué siempre hace copy-paste en todas sus putas sesiones, brother? Este... Que no sé si es un subgrave. No sé cómo se llama ahora mismo el recurso. Estoy desubicado. Pero siempre, bro. O sea, me hace... O sea, a mí me hace tener de ya busto el rato como todo el rato. Es lo mismo, tío. Otra vez. La fórmula ya, bro. Pereza, ¿no? 3 de 5, ¿cuáles quedan? A ver, espera. Hemos dicho. Baby, mami. El movimiento que ha sido arriba. John, Mico y Ibiza. Tienes que decirlo al final, ¿no? De una. Seguro, 100%. 100%, ¿eh? 100%. Ah, y otra cosa. Creo que esto no pega absolutamente nada. O sea, me vienes de hypear a que va a romper, bajas y te vas a una zona chill. ¿Estás de locos? Y de repente te pones aquí a rapearlo en plan con un corte y tal y un... No, no, no. A mí, a mí, ese cacho que lo rapea muy bien. ¿Dijo Ibiza? ¡Oh, mamá! ¡4 de 5! Me queda John Mico, ¿eh? Me queda John Mico, bro. Creo que este cacho me sobra. O sea, me sobra mucho. O sea, hubiese estado bien en otro momento, pero no aquí. Para mí, ¿no? O sea, que está súper bien rapeado, súper bien tirado, tal. Y luego ya vuelve aquí al... Está muy guapo esto. Eso es muy guapo. Eso es muy guapo. Además, este cacho va a ser un cacho que la gente... O sea, que los DJs van a shamplear un huevo. O sea, van a mezclarlo un cojón. 100% en las discos. Para hacer transición a otros temas. Porque no es un tema para ponerlo en perreo, en discos de reggaetón y tal. Pero sí para hacer transición. Que está guapo con este... La que me pueden oír, la que me pueden soportar. ¿Sabes? Eso está muy bien. Pero no sé. A mí la parte rapeada me parece que no está bien ahí. Esto me parece más acorde. Mucho más acorde. Esto es got. A mí esto me parece más de lo mismo. O sea, la necesidad de meter electro todo el rato de visa a todas las sesiones que hace. ¿Por qué? Está guapo. Pero sí, es lo mismo de siempre. Para mí es lo peor del tema, sí. O sea, ya cuando empieza... Ya cuando empieza la parte final. De que tiene que meter a huevo, a calzador. Porque es el DJ ya muy bien, tío. Pero, o sea... Sale un poco de la misma tónica de siempre. De querer mezclar puto electro, tío. ¿Sabes? Para después hacer una mixtape de todas las sesiones. Sí, sí. Sí, lo sé perfectamente. Porque yo he ido a un festi donde pincha visa. Y me cerraba literalmente lo que hace es eso. Jugar con las sesiones que más se parecen que tienen un sonido que tal. La de Antillano y la de Arcángel es que las hace al toque. ¿Sabes? Su estilo Rodri. Ya, muy bien. Muy bien. Pero creo que es criticable su estilo también, ¿no? O sea, te estás trayendo a un montón... Es que, ¿sabes la sensación que tengo yo con visa últimamente? De que los artistas que van para allá se nerfean. En el sentido de que suenan lo suyo, están guapos, pero les ponen a cantar a un género, en muchas ocasiones, que es el electro, que tal, que no a todos les va. Y que, para mí, no están en su sintonía. Para mi punto de vista. Yo creo que yo, un mico, pedía un reggaetón, al igual que Raúl Alejandro. Y les has puesto a hacer temas que tienen similitudes, que al final recaen en el mismo recurso de que el electro, pam, 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 pam. O sea, no sé, tío. No pasa nada porque... Porque saques un trap, tío. O que saques un reggaetón, tío, para perrearlo, brother. ¿Sabes? No pasa nada. No sé, Joel, para mí el tema va muy bien. Está súper guapo, tío. El melódico, las armonías, tal, tal, tal. ¿Qué ahora esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, a ver, cuidado. Pero que no te guste no significa que sea malo. Yo en ningún momento me he referido a esta parte como mala. ¿Ok? Yo, para mí, del tema es lo peor. Es distinto. Eso no quiere decir que sea malo. Cuidado. ¿Quién había dicho que sea malo? A mí no me gusta. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos. Creo que en el compendio del tema, ya aún no lo hemos acabado. De momento, de lo que hemos escuchado, es de lo peor. ¿Ok? De lo peor del tema. No, no, es que si cambian de color, no me quiero asociar. Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar. Es que si cambian de color, no me quiero asociar. Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar. Yo te siento mal, mi eres tan especial. Y si encaraste de mí, pero ando sin señal. Y mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca. Es que es lo mejor, el estribillo. El estribillo es increíble. Eso también. Eso también. Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe. ¿No dice yo un mico? ¡No jodas! ¡No dice yo un mico! ¡Hostia! No dice yo un mico. ¿No dice yo un mico? No dice yo un mico. Me cago en la puta. No dice yo un mico. Bueno, lo dice aquí. Ah, 5 de 5. 5 de 5. Dame vuestros dineros. Dame vuestros dineros. Lo dice aquí, hermano. Dame vuestros dineros. Sí cuenta, bro. Sí cuenta, brother. Manos, pagad. No, no. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Cómo? No sale en el vídeo. Sale. Yo dije que iba a salir. ¿Ah? Ya está, ya está. Yo un mico. Sale, no, no. Sale. Ahí está. A ver. ¿Cómo llegamos? Sensaciones, tío, encontradas. Me da grande en hogar. Sensaciones encontradas porque está guapo. Hay partes muy, 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 muy conseguidas. O sea, de 10, de 10. El estribillo es fenómeno. La parte de chileo guay sorprende. Al principio choca porque dices, Dios, esto va a romper. Y de repente te da ahí una bajada muy got. Y dices, ah, qué guay, tal, esto, lo otro. De repente te mete un cambio súper brusco para rapeo con corte y tal, 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 tal. Vuelve al estribillo. Pero la parte del electro es que me sobra una barbaridad, bro. Una barbaridad. Y creo que ya es hora de que cambie de género un poquito. O sea, de que innoves un poco, que luego sí, que yo entiendo que para tu show, para tu tal, tal, tal. Eso ya lo puedes allí mixear, ¿entiendes? Si quieres cambiarle a una sesión y hacerla más electro, la puedes hacer allí en vivo e indirecto. Pero claro, es mucho más cómodo venirte con la playlist y decir, a la pum, la pongo y ya está, ¿sabes? Yo le pongo 6,5-7 porque el estribillo es buenísimo. La parte de chileo buenísimo. El rapeo también guay, aunque me parece que no está bien adecuado, o sea, en dónde debería ir. Y la parte de electro me sobra un montón. Me sobra un montón. Así que bueno, dentro de lo que cabe... Mejor que lo de Milo es, mejor que lo de Biza es, mejor que lo de Peso Plumales, mejor que lo de Arcángeles. La de Sakitas que pegó mucho. La de Eduki no estuvo mal, pero me parece... Yo creo que la de John Mico es mejor. La de Quevedo es imposible que sea mejor. La de Antillano tampoco. Pablo Londo sí, presidente, evidentemente. O sea, creo que de lo último que hemos visto, sí que es de lo mejorcito que ha podido sacar Biza. La verdad, creo yo. Pero bueno, ¿es mejor que lo que venías viendo? Sí, 100%. Eso estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo de que independientemente... Si os puede gustar más la de Eduki, es lícito. Os puede gustar más aquello, esto, lo otro. Pero creo que indudablemente ya era hora que sacara algo fumable. Para mí esto es fumable, 110%. Got. Así que nada, muchachos. Ahí estaría John Mico, Bizarra Music, sesión número 58. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Les pido Rodrigo Besada. Paz.